El mar de lectura en la Universidad del Magdalena continúa en su tercer día con olas de actividades que destacaron el valor cultural de la región Caribe. Esta labor la venimos haciendo, con este libro hemos aportado 78 libros sobre Santa Marta, de diferentes aspectos, del fútbol, del turismo, de ciudad perdida, de los sitios históricos. Este es un evento trascendental para Santa Marta, para el Magdalena, para la región Caribe, porque gracias a la divulgación, al lanzamiento de los distintos libros que aquí se presentan en distintas disciplinas, todas estas obras que generan conocimiento científico, les llegan a los niños, a las niñas, a los adolescentes, a los jóvenes, para tener una nueva perspectiva de vida, para pensar la vida de otra manera, para tener esperanza. Filsmar se unió a la conmemoración del centenario del escritor Manuel Zapata Olivella, pero también integró en su agenda presentaciones de libros y reconocimientos a distintos personajes del territorio. Para mí es un honor tenerte acá, doctora Andrea, felicitarte por este gran logro y pues escucharte. ¿De qué trata este texto? En este libro se deposita una investigación de aproximadamente seis años de investigación, en el que el objeto siempre principal mío es analizar el tema costero, desde la óptica del derecho ambiental y del derecho constitucional. Que podamos captarlos junto con los padres desde su casa, ya que están en periodo de vacaciones, y puedan de una manera u otra estos eventos servir como de fomento para la lectura y la escritura dentro de los hogares. Universidad del Magdalena, más incluyente e innovadora.